En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hablábamos de la fe, comentábamos que hay dos cosas que no son tan importantes. No es tan importante saber exactamente a dónde voy a llegar, ni por dónde me voy a ir. Las dos cosas que en cambio son importantes son, de dónde me ha sacado el Señor, y sobre todo con quién voy, es decir, con Él mismo. En aquella ocasión, recordábamos el caso de Tomás, que le pregunta a Jesús, no sabemos a dónde vas, cómo vamos a saber el camino. Esa pregunta de Tomás, muestra una tendencia muy humana, la tendencia a tomar o a recuperar el control. Usted dígame lo que tengo que hacer, yo lo haré. Esto es, esto es muy humano. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la cuota que tengo que pagar? ¿Cuál es el resultado que debo entregar a fin de mes? ¿Cuáles son los ingresos o las ganancias que usted espera a fin de año? Muchas veces, los seres humanos nos sentimos cómodos, trabajando, como se dice, por metas, por objetivos. Dígame, ¿hasta dónde tengo que llegar? Yo veré cómo llego ahí. Esta tendencia tan humana, si nos descuidamos, puede arruinar la revelación divina. Por una razón muy sencilla, y es que lo que el Señor quiere de nosotros, con toda seguridad rebasa lo que nosotros pensamos. Lo dice el apóstol San Pablo expresamente en su carta a los Efesios. Mucho me parece que es en el capítulo tercero. El Señor puede darnos mucho más de lo que pensamos o deseamos. Si el pescador de Galilea, llamado Simón, le escucha a Cristo decir, un día, tú vas a ser crucificado boca abajo. Prepárate para eso. Arregla las cosas para tu crucifixión. Seguramente, Pedro se echa de para atrás. ¿Cómo se prepara uno para la crucifixión? ¿Cómo se prepara uno para ser torturado hasta el extremo, hasta enloquecer? Muchos de los apóstoles murieron de modos sumamente duros, violentos. Entonces, uno se queda corto, y por eso, el adónde te quiero llevar, es algo que Dios muchas veces se reserva. En el capítulo noveno de los hechos de los apóstoles, escuchamos sobre la conversión de San Pablo. También, en ese caso notable, escuchamos palabras parecidas a las de Abraham. En el caso de Pablo, lo que dice el Señor es, yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mí. Y efectivamente, Pablo tuvo que soportar un naufragio con una noche y un día en el mar. Fue azotado múltiples veces, encarcelado varias veces. Una vez lo apedrearon, con tanto derramamiento de sangre, que ya lo dieron por muerto. Solo cuando lo vieron chorreando sangre, suponemos que muy profusamente, dejaron de herirlo. Pero después de esa brutal tortura, él no estaba muerto todavía y se levantó y salió de aquella ciudad. Entonces, si Dios le dice el día de la conversión, pon tus manos en tu cabeza, todo eso te lo van a golpear a piedra. Pablo seguramente no tiene manera de prepararse para eso. Entonces, existe un grave peligro con esa arrogancia, con ese orgullo que tenemos los seres humanos, al pensar que podemos afrontar lo que sea. Dígame, yo veré cómo hago. Dígame, yo lo hago. Eso no es cierto. Pero esa es la mentalidad que se ha metido un poco en algunas corrientes de teología con el reino de Dios. Si lo piensas bien, la realidad del reino de Dios es muchísimo más alta, muchísimo más compleja que la santidad de una persona. Porque en una persona, la santidad es como Dios reinando en esa vida, en una vida. no cabe duda de que los santos son personas en las que Dios realizó su plan. Dios reinó en plenitud. Dios hizo su obra. Cuando hablamos del reino de Dios, así en general, estamos hablando de Dios reinando, pero no reinando en una sola persona, no reinando en muchas. De hecho, queremos que su reino se extienda sin límites. Pero esa tendencia, la tendencia a tener muy claro a dónde vamos a llegar, se ha metido también en el estudio de este tema tan bello del reino de Dios. Entonces, ha habido un proceso que trata de traducir la expresión reino de Dios a otras maneras de hablar en las cuales nosotros sí podamos ejercer nuestras capacidades de evaluación, de proyección, de acción. Para tratar de ser más concretos, pensemos en una expresión, los valores del reino. Los valores del reino de Dios. En el momento en el que nosotros traducimos el reino de Dios por un conjunto de valores, algo parece que se gana, pero yo voy a argumentar que es mucho más lo que se pierde. por ejemplo, los valores del reino son la justicia, la solidaridad, la paz. Eso hace que uno tenga una sensación de claridad. Ya sé que es el reino de Dios. El reino de Dios es que la gente se vuelve solidaria, hay justicia y hay paz. Ahora sí entendí el reino de Dios. Uno siente que ya ese concepto se ha vuelto más concreto. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ¿qué vamos a hacer para que la gente sea solidaria? ¿Qué vamos a hacer nosotros, nosotros, para que la gente sea más solidaria? Podemos hacer un cine foro. Pasamos una película sobre cómo algunas organizaciones no gubernamentales están ayudando a los niños pobres en el Medio Oriente o cómo un consorcio de universidades está arreglando el problema del agua potable en un país de África, cosas como esas. vamos a pasar un ciclo de películas luego hacemos una discusión con los estudiantes y de esa manera la gente aprende lo que es la solidaridad. Luego hacemos prácticas de solidaridad a menor escala. Bueno, eso no está mal, eso todo está muy bien, todo eso es muy bueno. Saber cómo se está ayudando para que haya agua potable pues Dios quiera en todo el mundo está muy bien. Ayudar a niños afectados por la guerra en el Medio Oriente maravilloso. El problema está en que nosotros creamos que ese es el reino de Dios. Esa es una acción buena y seguramente es una acción que va bien orientada pero el problema está en que uno le ponga techo a eso y diga hasta ahí llega el reino de Dios el reino de Dios es mucho más que eso entonces no es que estén mal esos talleres no no es que estén mal esas actividades el problema está en que creamos que ese es el reino de Dios y el otro problema un poco más sutil es que poco a poco el lenguaje se va convirtiendo en nosotros lo que nosotros hacemos lo que nosotros planeamos lo que nosotros proyectamos entonces los resultados claramente dependen de una buena planeación de una buena ejecución de presupuesto de unos buenos contactos con los donantes en la sociedad de un buen sistema de evaluación lo cual a su vez depende de conseguir y de contratar unos buenos expertos que nos enseñen cuáles son los baremos dicen en algunas partes los criterios de medición cuáles son las variables que hay que medir entonces cada vez el reino de Dios se vuelve una cosa más técnica para la que hay que contratar expertos ahora da la casualidad de que el experto es ateo pero es un experto que sabe cuáles son las variables que hay que medir como mides tú la solidaridad bueno la solidaridad se mide a través de un flujo de dinero que tiene unas fuentes y que tiene unos procesos entonces la velocidad del flujo de dinero a través de la red es la que determina la solidaridad y como mides eso pues eso se mide a través de un sistema y un nuevo software que lo sabe el experto entonces el experto que está viviendo en adulterio es el que ayuda para que se pueda aplicar el software ese tipo de tecnicismo puede tener algo bueno pero uno dice bueno y no sería parte del reino de dios que el adultero dejara de vivir en adulterio no sería parte del reino de dios que el ateo llegara a creer no nosotros no determinamos eso nosotros lo que sabemos es que hay que garantizar unas cuotas de solidaridad necesitamos que este programa llegue este año por lo menos a 35 mil estudiantes en santo domingo por lo menos a 35 mil tenemos que superar la meta el año pasado fueron 32 mil la meta establecida para este año son 35 mil y ya tenemos los permisos ya tenemos todo entonces cada vez el reino de dios se va volviendo una cosa más técnica que está en poder de unos pocos que requiere la voluntad de unas personas entonces vamos pasando de los valores a los proyectos y vamos pasando de los proyectos a los expertos y eso está pasando en todas partes ¿cuál será una manera correcta de hablar de hablar sobre el reino de dios o sea realmente jesucristo cuando nos enseñó a rezar venga a nosotros tu reino estaba pensando en eso un ejército de expertos sumamente bien preparados que cobran unos sueldos altísimos pero que van a garantizar que la iglesia cada año llegue a un mayor número de personas con unos talleres maravillosos otra línea es incluso más cuestionable es la línea que yo conocí en mi país y en otros países muy muy propia de la teología de la liberación que va por la línea de la justicia esto lo he comentado en otras oportunidades entonces empiezan a hablar de la justicia Dios no puede estar de acuerdo con la injusticia estamos de acuerdo todos en eso Dios no puede estar con la injusticia bien estamos de acuerdo por consiguiente nuestras comunidades de base que es el nombre que se utilizaba todavía se utiliza en algunos sitios nuestras comunidades de base tienen que ser el sitio en el que las personas toman conciencia de su propia dignidad bueno si claramente Dios quiere que nosotros sepamos nuestra dignidad bien y entonces apareció una expresión muy frecuente por lo menos en mi país estoy hablando de hace 25 años 30 años todo esto ha disminuido mucho ahora hay otros polos de interés no necesariamente más sanos atención sino que estamos hablando de este tema del reino entonces hay que hacer que los pueblos sean sujetos de su propia historia pueblos sujetos de su propia historia luego las canciones en la liturgia van en esa línea hombres nuevos creadores de la historia eso nosotros constructores de nueva humanidad aquí también se cantaba por lo visto entonces fíjate el reino de Dios donde va nosotros somos los hombres nuevos hoy ya no se podría cantar eso porque ahora ya nos dirían que cuánto de hombres tiene que ser hombres y mujeres nuevos y nuevas constructores y constructoras de la historia y de lo histórico no se no se como se cantaría eso hoy pero fíjate como poco a poco el reino de Dios se va volviendo el reino de la política el reino de la técnica el reino de la voluntad humana y mientras nos están echando esos discursos nos están diciendo tenemos que salir de los espiritualismos por supuesto la gente más espiritualista son ustedes manada espiritualistas aquí encerradas esperando qué o haciendo qué entonces claro la vida contemplativa no tiene mucho sentido dentro de ese esquema porque lo que hay que hacer es entrar en proyectos con un rango social muy amplio con una proyección seria con un seguimiento estrecho con unos expertos muy cualificados a los que hay que pagarles muchísimo sin ponerse en temas de que el genio que diseño ese software con el que vamos a traer al reino de Dios es un ateo que vive con otro hombre en pareja usted no se ponga con esas tonterías usted aplique el software para que reine Dios uno como que dice seguro el reino de Dios es eso es el reino de la astucia es el reino de los expertos es el reino de la política pero en aquella época lo que más me impactó estoy hablando de hace unos 30 años como les digo fue aquella expresión pueblos sujetos de su propia historia eso suena bonito porque parece una continuación natural de la frase conscientes de su dignidad pueblos conscientes de su dignidad que son sujetos de su propia historia lo que sucede es que ese mismo lenguaje se ha utilizado en el marxismo y en el neomarxismo para muchas otras cosas entonces en el caso por ejemplo de la mujer en que consiste eso mujeres que son dueñas de su cuerpo ya usted sabe por donde va el dueñas de su cuerpo mujeres dueñas de su cuerpo mujeres libres de las cadenas del patriarcalismo entonces básicamente lo que se trata es de una expresión neomarxista la misma lógica del marxismo tomar un sector de la población sector oprimido de la población y hay una operación que ya desde el siglo 19 la entrevieron Carlos Marx y Federico Engels y esa operación es concientización la concientización es la claridad sobre cuáles son los procesos que nos han mantenido oprimidos y sobre todo subirle subirle y subirle el volumen al odio el marxismo vive del odio prácticamente todos los socialismos viven del odio el comunismo vive del odio es indispensable que tú sientas rabia hacia aquel que te ha oprimido entonces se toman algunos textos bíblicos que hablan de pobreza que hablan de injusticia y esos textos se repiten y se repiten y se repiten porque estamos buscando el reino de Dios claro yo en esa época tenía mis propias rebeldías creo que me queda bastante de eso y como parte de mi rebeldía yo decía bueno y porque esta gente siempre escoge los mismos textos cuando van a hablar de los ricos hay de vosotros los ricos os habéis cebado para el día de la matanza eso se leía boca llena está en la carta de Santiago las bienaventuranzas según la versión de San Lucas bienaventurados vosotros los pobres hay de vosotros los ricos porque ya estáis saciados porque ya termina vuestro tiempo bueno y los otros textos bíblicos porque no se leían cuáles otros textos primera carta de Pedro que dice la primera carta de Pedro dice muchas cosas entre otras dice esclavos sed dóciles con vuestros amos cállese cállese eso no se lee no se lee lea el otro el de la injusticia ese no se lee el de Pedro no se lee mujeres someteos a vuestros marxas cállese se dice que someteos ni que nada esas eran taras culturales que tenía ese señor entonces las tacho en mi biblia tacho tache tache todo eso no lo vuelva a leer el papa benedicto siempre tan lúcido llama a esa operación de pésima teología de pésima hermenéutica teológica la llama un canon dentro del canon es decir cuando yo dentro del canon de la biblia que es el canon de la biblia pues el conjunto de libros que reconocemos como inspirados y que es un canon dentro del canon cuando yo en vez de tomar el conjunto de la revelación voy entresacando aquellos pasajes que apoyan mi determinada postura esa es pésima teología yo considero muy importante que todos incluyendo por supuesto las amadas religiosas tengan mucha claridad sobre estos temas porque yo me imagino que a ustedes les llegan muchas voces distintas y mucha literatura distinta y no todo sirve entonces como norma general tengamos precaución con aquellos autores que hacen un canon dentro del canon es decir los que van entresacando aquellos pasajes que van en una línea y quieren silenciar omitir o anular los pasajes que les contradicen lo de hacer un canon dentro del canon ha sido desde el principio del cristianismo la mata de la que han brotado todas las herejías como surgió el arrianismo siglo tercero de nuestra era como surgió el arrianismo escogiendo textos por ejemplo en la carta a los colosenses se dice que Cristo es el primogénito de toda criatura ve criatura luego Cristo es criatura Cristo no es Dios en el evangelio según San Juan dice dice Cristo el padre es mayor que yo ahí está no es igual a Dios en los evangelios sinópticos leemos ese día no lo sabe el hijo sino sólo el padre ve ahí está demostrado entonces que fue lo que hizo Arrio Arrio entre sacó aquellos pasajes que veía que apoyaban su idea su idea era por supuesto que Cristo no es Dios como el padre ni merece la honra que sólo el padre merece no es de la misma sustancia del padre es luz pero es una luz menor no es Dios como el padre no merece honra es decir no merece la honra del padre en contra de Arrio está el famoso credo largo que nosotros decimos especialmente los domingos engendrado no creado de la misma naturaleza del padre Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado entonces las herejías surgen de eso de sacar pedacitos personas que tienen que ayudar a mantener un balance nutricional en términos espirituales en la iglesia son ustedes claro que ciertamente lo que alcanzo a ver bien nutridas las hermanas también corporalmente pero es sobre todo la nutrición espiritual la buena vida monástica ha de caracterizarse por eso no 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 me escondas los otros textos no me los escondas ni le agregues ni le agregues lo que es ajeno al texto entonces esa idea del reino de Dios como pueblos que son conscientes de su dignidad sujetos de su propia historia de donde sacas tú sujetos de su propia historia de donde lo sacas de donde viene eso eso te lo inventas tú donde está donde hay un solo versículo en la biblia que hable de que Dios tiene como plan que los pueblos sean sujetos de su historia muy al contrario lo que aparece es vosotros sois mi pueblo y yo soy vuestro Dios en resumen hay una tendencia muy humana esa tendencia es recuperar el control la tendencia de controlar los procesos los resultados usted dígame lo que tengo que hacer yo veré como lo hago eso es muy humano cuando esa tendencia se aplica al padre nuestro como dicen en España nos cargamos el padre nuestro es decir lo arruinamos lo echamos a perder lo anulamos porque eso es lo que sucede con el reino de Dios no lo del reino de Dios no va por ahí se puede hablar un poco de esto de los valores si con mucha precaución porque es un camino resbaladizo de los valores se pasa a los proyectos de los proyectos se pasa a los expertos de los expertos se pasa a los grupos de poder a los presupuestos a los recursos etc etc realmente estamos muy mal en la iglesia en muchas cosas porque incluso esto ha llegado a los sacramentos le voy a dar un ejemplo así sin cobro adicional le voy a dar un ejemplo cuántos de nosotros hemos escuchado la siguiente predicación en una ceremonia de confirmación a veces dicho por nuestros amados señores obispos queridos jóvenes hoy renuevan ustedes las promesas que en otro tiempo hicieron sus padres y si en otra ocasión ellos hablaron a nombre de ustedes ahora ustedes con este sacramento confirman su pertenencia a Jesucristo y su deseo de servir a la iglesia yo me atrevo a decir es casi la predicación estándar para la confirmación y si usted ha estado en 10 ceremonias de confirmación bueno no sé si están confirmadas todas aquí creo que sí si usted ha estado en 10 ceremonias de confirmación muy posiblemente nueve por lo menos ha oído lo que yo acabo de decir yo esperaría que una religiosa enamorada de Jesucristo y con un don de sabiduría que debe tener las monjas deben tener don de sabiduría hay que pedirlo pedir esos dones dios mío porque parte de ese don de sabiduría está en el sabor cuando un alimento está dañado usted dice uy esto sabe mal que le echaron a esto espere no coma más de eso que tiene que le pasó ese pescado como que se dañó cuidado con eso cuidado con esa carne el sabor entonces una buena monja de clausura una monja contemplativa como son las aquí presentes Dios las bendiga una buena monja tiene que ser una mujer con un oído muy fino y con un paladar muy fino con un olfato muy fino de manera que cuando llegue una predicación diga hay cosas ahí que no están hay cosas ahí que están rancias se dañaron se pasaron esa predicación de que ahora ustedes confirman no te suena sospechosamente parecida a aquello del reino hombres y mujeres nuevos y nuevas creadores y creadoras de la historia y de lo histórico no te parece que se parece demasiado es un paso del centro de gravedad sin que uno casi se dé cuenta de Dios al hombre en la Biblia el único que es creador es Dios pero ya gracias a aquella canción hay hombres creadores de la historia soy uno creador de la historia yo creé la historia wow sorprendente creó la historia bien que hay de raro en esa ceremonia de la confirmación ahora ustedes confirman ustedes 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 de donde saca ese ustedes vámonos a las fuentes bíblicas quién es el que confirma es el espíritu es el espíritu el que confirma es el espíritu el que da firmeza es el espíritu el que da estatura es el espíritu el que da madurez es el espíritu entonces esto que ha pasado con el reino de Dios les he contado lo de la confirmación para que nos demos cuenta que esto que ha pasado con el reino de Dios es parte de una tendencia mucho más amplia que va poniendo cada vez más al ser humano en el centro y que exalta cada vez más al ser humano creyendo que de esa manera se tiene una religiosidad más concreta más, cuál era la palabra que se usaba tanto en aquellos años aterrizada una fe más aterrizada, un cristianismo aterrizado no es etéreo, no es abstracto, es aterrizado y en el aterrizaje resulta que en el aterrizaje el exaltado es el hombre nos queda la impresión de que la manera de hacer concreta la fe es hacerla controlable es ponerla en manos nuestras es ponerla en nuestra cabeza lo que nosotros no entendamos no existe ya San Atanasio se quejaba de eso hay una frase famosa de San Atanasio refiriéndose a algunos herejes de esa tendencia ariana decía San Atanasio y estos tales se la pasan preguntando ¿cómo puede ser eso? ¿cómo puede ser eso? ¿cómo puede ser eso? como si sólo pudiera ser lo que ellos pueden entender entonces la misma tendencia que exalta la voluntad humana hablando del ser humano como el protagonista de la historia el creador de la historia el que confirma su fe esa misma tendencia con respecto a la voluntad cuando se aplica con respecto a la inteligencia ¿a qué lleva? lleva a descartar todo lo que sea sobrenatural todo lo que parezca milagroso entonces la fe debe quedar reducida a lo que yo pueda entender y a lo que yo pueda hacer por eso los misterios de la fe ya no son misterios tuvimos hace poco el caso doloroso doloroso de una universidad católica en mi país no digan nombres que esto se está grabando porque alguna puede saber esta historia una universidad católica en mi país el rector de esa universidad católica dice en un debate público la fe nuestra no depende de que se encuentren o no se encuentren los huesos de Cristo o sea ese señor claramente rector de la universidad católica acaba de negar en público la resurrección del señor ¿por qué? porque en nuestro tiempo no se quiere saber de resurrección porque ¿cuál es la explicación científica de eso? si yo no lo puedo entender no sucedió como no hay ciencia que explique eso no sucedió entonces fíjate que hay toda una tendencia una tendencia muy fuerte que tiene raíces profundas algunas vienen del renacimiento otras vienen de la ilustración otras vienen de la modernidad otras vienen del positivismo científico otras vienen del existencialismo ateo otras vienen del comunismo es que son muchas tendencias que finalmente lo que quieren es exaltar al ser humano cuando se reunieron un grupo de ateos en Inglaterra para hacer una asociación de ateos y poder defender sus intereses como tantas otras personas defienden las suyos o los suyos perdón sus intereses estos ateos decidieron una cosa nosotros no nos vamos a llamar sociedad de ateos nosotros somos la asociación humanista británica es decir nuestra guerra no es contra dios nuestra guerra es exaltar al ser humano pero la idea que ellos tienen lo que está tácitamente incluso en el nombre de su asociación eso lo han copiado luego muchos otros en otros países lo que está implícito que es que si exaltas a dios hundes al ser humano y que para compensar hay que exaltar al ser humano que ya ese ser humano prometeico exaltado el famoso super hombre de federico nietzsche el filósofo anticristiano ese ser humano exaltado pues ya descarta descarta a dios esa es la manera como ven las cosas todos estos no sube dios baja el hombre ahora tenemos que subir al hombre para que baje dios es una tendencia muy fuerte muy generalizada eso está en la predicación eso está en la liturgia está en los sacramentos está en muchas cosas es lo que yo pueda entender en mi inteligencia vale lo que yo pueda entender en mi voluntad vale lo que yo pueda hacer de nuevo el control está en mi y por supuesto para nuestros contemporáneos esa manera de pensar es muy atrayente muy muy atrayente no es difícil conseguir adeptos para ese modo de pensar porque la naturaleza humana herida por el pecado tiene ya esa tendencia la tendencia de controlar empezando por definir que es el bien y que es el mal lo que nos dice la biblia en génesis 3 comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal definir yo lo que es bueno y lo que es malo entonces mire hasta donde nos llevó el tema del reino es muy importante muy importante yo le tengo un amor especial a la vida contemplativa un amor muy grande y la vida contemplativa ha sido un baluarte en la iglesia muchas veces pero tristemente cuando se tuerce hace un daño terrible porque algunos de los daños más graves en la iglesia han empezado en monasterios Arrio nunca hubiera tenido el éxito que tuvo si no hubiera sido por las mujeres las grandes difusoras del arrianismo fueron mujeres y esas mujeres eran lo que en aquella época se llamaba vírgenes consagradas a través de catequesis y de cantos vírgenes consagradas difundieron el arrianismo la primera explosión de arrianismo por allá en Alejandría y en toda aquella zona la hicieron mujeres y eran consagradas entonces es muy importante que cada monasterio sea un foco un verdadero foco de claridad de solidez y por eso hay que pedirle mucho al señor dame verdadero olfato y paladar espiritual dame como dice el texto de Isaías dame oídos de discípula eso ha de pedir una monja dame oídos de discípula que quiere decir eso lo mismo que Juan capítulo 10 mis ovejas conocen mi voz que yo conozca tanto pero tanto tu voz Jesús que cualquiera que intente imitarla no logre no logre engañarme que yo conozca tu voz porque cuando le empiezan a hablar uno de la recuperación de la dignidad y de los valores la justicia la paz la solidaridad uno se va sintiendo cada vez más si, 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 si y de repente cuando ya está uno bien adormecido entonces le dicen y por eso que los pueblos sean sujetos de su propia historia bueno amén amén que se acabe el patriarcalismo amén y de una vez empecemos a ordenar mujeres si, si que ordenemos a las mujeres uno se va durmiendo uno se va distrayendo porque le falta claridad le falta estar despierto pero los monasterios de clausura pueden hacer muchísimo bien de un modo muy discreto muy caritativo muchas veces persona a persona creo que les contaba el día que llegué que una buena parte de lo que yo soy lo debo a los monasterios de clausura y en ese ejercicio de predicación y de diálogo con buenas religiosas yo he recibido bienes muy grandes porque claro una religiosa que entrega todo su ser de mujer con toda la generosidad que Dios le ha dado al corazón femenino una religiosa que entrega todo su ser de mujer a Jesucristo que se toma en serio yo quiero vivir y morir para ti quiero estar contigo quiero ser tuya una mujer así llena del amor de Dios es una mujer que tiene una gran capacidad de discernimiento gran capacidad de hecho los corazones enamorados tienen siempre esa capacidad religiosos o no religiosos tienen esa capacidad pero yo creo mucho en el corazón de una persona que se ha ofrecido con todo a Cristo eso tiene mucha fuerza pero yo conocí una persona que no era religiosa pero que si era muy enamorada de la iglesia y de Cristo esa persona era mi madre y mi madre en sus años de universidad escuchaba hablar a un padrecito ella estudió en la Universidad Nacional de Colombia en una universidad pública y este padrecito hablaba y hablaba mi mamá no tenía estudios de teología pero tenía el sentido de la fe porque era una mujer de oración desde niña era una mujer de mucha oración y de muchísimo amor a la iglesia y entre su grupo familiar y su grupo de amigos la única que yo recuerde según las historias que he oído por supuesto yo no existía en esa época la única que tuvo el paladar suficiente para decir ese padre está raro esa fue mi mamá fíjese cuando una persona ama a Dios Dios le da esa capacidad ese padre del cual dijo mi mamá está raro ese modo de predicar así no es sin teología pero es a fuerza de amor y de oración ese padrecito se llamaba Camilo Torres y ese Camilo Torres meses después de que mi mamá lo detectara dejó todo tirado en la iglesia y se fue a la montaña con un fusil se fue de guerrillero lo mataron allá en el monte Camilo Torres el cura guerrillero entonces es muy importante muy importante pedirlo todos tienen que pedirlo todos pero especialmente los religiosos las religiosas es un deber principal de las superioras además de todo lo que tiene que hacer una priora que yo a veces realmente no sé qué hacen pero además de todo lo que hace la priora es necesario que ore por la comunidad pidiéndole a Dios eso danos esa sensibilidad la necesitamos pero todavía no hemos explicado y entonces como si se entiende lo del reino porque todo este tiempo es mostrando el problema de una interpretación que en el fondo es una interpretación humanista lo que hemos dicho hasta ahora es la interpretación humanista del reino de Dios que empieza por traducir el reino en valores los valores en proyectos los proyectos en presupuestos expertos técnicas y políticas ese es el caminito reino de Dios es otra cosa que no es tan difícil de entender reino de Dios que es el reino de Dios es Dios reinando reina Dios allí donde su voluntad se cumple allí donde su querer es amado acogido obedecido por supuesto el pecado es la negación del reino de Dios por supuesto entonces como recupera Dios la historia humana cual es el primer lugar donde reina Dios el primer lugar donde reina Dios sobre esta tierra y donde reina a plenitud es el corazón de Jesucristo recuerda esa frase que dijimos en la charla pasada yo hago siempre lo que a él le agrada el corazón de Jesucristo es el lugar donde reina Dios y desde el corazón acuérdese el sentido bíblico de corazón no es solo sentimientos es el lugar de las decisiones es el lugar de la verdad de cada persona en su más profundo ser desde el corazón de Jesucristo donde más reina Dios en aquellos que acogen la predicación del Señor que se dejan formar con él por él y que están en comunión con él luego esas personas que son así formadas por la fuerza de la palabra del Señor y por el poder de su Espíritu que es la siguiente palabra la siguiente F ¿no? tenemos que hablar del fuego del Espíritu esas personas renovadas por el fuego del Espíritu esas personitas son las que con sus acciones hacen visible en forma de señal lo que Dios ha hecho en ellos la palabra señal es clave entonces el reino de Dios propiamente sucede adentro de nosotros adentro adentro de nosotros pero un corazón en donde Dios reina es un corazón que obra según Dios entonces las obras de aquellos en los que Dios reina son señales que muestran que ahí está Dios reinando entonces el peso no está en las obras no está en las instituciones no está en lo que puede ser medido el peso del reino de Dios está en el corazón en el interior de cada persona pero cada persona da señales entonces el reino de Dios no se puede igualar con ningún sistema político con ningún indicador económico con ningún procedimiento logístico con ningún estado sociológico de cosas el reino de Dios no se equipara a nada de eso ¿por qué? porque el reino de Dios acontece fundamentalmente adentro pero el hecho de que acontezca adentro no quiere decir que se quede invisible da señales la palabra señales insisto es muy importante así por ejemplo el evangelista Juan nos habla de las señales este fue el primero de los signos que dio Cristo Juan nos cuenta siete señales en su evangelio siete siete señales la primera es las bodas de Cana y luego vienen otras la curación del paralítico el ciego de nacimiento la resurrección de Lázaro siete entonces las señales y cuál es la última de las siete señales la manera de morir de Cristo entonces el reino de Dios se puede ver o no se puede ver el reino de Dios despunta destella destella da señales si yo veo una persona que criticaba y criticaba la iglesia cura desgraciados y de repente veo a esa persona todos los días en misa comulgando devotamente yo digo algo le pasó este no es el que yo conocía está dando una señal está dando una señal si yo veo una persona que ha sido egoísta toda su vida es un ingeniero exitoso gana muchísimo dinero tiene una casa lujosa y veo que dedica tres de sus días tres días de su semana los dedica a un proyecto para agua potable en África yo digo algo le tuvo que pasar ese no era él pero fíjate que las señales pueden ser ambiguas quizás él está trabajando en ese proyecto porque la logia amazónica a la que pertenece le manda eso entonces la señal era ambigua entonces el reino de Dios sucede adentro de nosotros Jesús lo dice el reino de Dios no está ni aquí ni allí dice Jesús está dentro de vosotros y está entre vosotros porque la preposición griega de ese texto significa las dos cosas adentro y entre entonces el reino de Dios está adentro de nosotros y está entre nosotros si yo veo por ejemplo que en una comunidad hay especial cariño dedicación tiempo respeto y dulzura hacia las personas que están más limitadas más enfermas yo digo eso no es lo que suele suceder aquí tiene que pasar algo para que tengan ese amor por las personas más enfermas en esta comunidad pasa algo son señales son destellos entonces el reino de Dios existe claro que existe donde existe en el corazón de Cristo y en el corazón de sus santos dice Jesús capítulo 15 me parece de San Juan dice a sus discípulos vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he dicho o sea que la palabra de Cristo me limpia y la palabra de Cristo me pone en comunión lo que dice lo que decía la primera lectura de ayer y casi de hoy estas palabras se han dicho para que estéis en comunión con nosotros entonces que es comunión comunión que es comunión es que estamos hablando el mismo lenguaje estamos en la misma sintonía el reino de Dios existe y el reino de Dios no es solamente interior es exterior pero exteriormente solo destella a veces con muchísima claridad precisamente la vida monástica es uno de los destellos más potentes que se reúna gente en comunidad sin que haya frecuentes muertes que se reúna gente en comunidad que vivan en humildad en pobreza en pureza en obediencia ¿cómo es eso posible? así no es el ser humano que yo conozco el ser humano que yo conozco muchas veces es grosero es lujurioso es egoísta va detrás de la plata la plata la plata y me encuentro ahí unos monjes que no no tienen ese interés y tienen mansedumbre y viven con gran pureza y son muy hermanos la vida monástica es como una ciudad en lo alto de un monte es algo impresionante todavía no es el reino de Dios todavía no es porque nunca el destello es completo y perfecto cuando uno las ve en las fotos a mi antes me mandaban fotos me llegaban allá a mi correo electrónico unas fotos yo creo que eran fotos retocadas claro cuando me llegaban esas fotos yo decía no esta comunidad hay que comprarla claro ya luego uno vive entonces se da cuenta que en algunas cosas son mejores en otras no tanto o sea el reino de Dios completo no lo vamos a ver aquí pero hay destellos muy grandes un santo los santos la gente que vivió con esos santos es impresionante a mi me impactaron los testimonios algunos testimonios que leí sobre este papa tan querido San Juan Pablo II porque varios de los testimonios son de personas que vivían ahí en la curia claro pues papa los testimonios que dan de él como era él así más de cerca entonces un santo que es un santo es una persona que no decepciona ni de lejos ni de cerca muchos de nosotros hasta de lejos más o menos se puede uno lo ve de lejos y dice lo compro empáqueme dos pero de lejos de lejos ya uno se va acercando ya dice no ya mostró que no hay una expresión que se utiliza en Colombia sobre todo creo en la costa norte o sea la que da el caribe la costa norte colombiana mostró el cobre dicen peló el cobre eso no se usa por aquí pero se la voy a enseñar porque es que es buenísima resulta que el cobre es mucho más barato que el oro entonces algunas piezas de orfebrería las hacen de cobre primero y le ponen un baño de oro entonces tú la ves y realmente parece toda de oro pero a poco que se manipule la fricción con las manos humanas va desgastando la capita de oro y en un momento dado se ve el cobre o sea parecía muy bien pero ya pelas un poco y se ve mostró el cobre peló el cobre dicen también esos costeños colombianos peló el cobre que quiere decir mostró que no era oro parecía pero no era oro eso se llama pelar el cobre entonces que pasa que muchos de nosotros rápidamente pelamos el cobre rápidamente la gente que lo trata uno más de cerca dice no este parecía pero va uno a ver y el tal Nelson ese no ni te metas con él ni te me te ocurra meterte con él mostró que no todo era oro pero hay gente que se ha mostrado mucho oro realmente mucho mucho seguramente tenían también su poquito de cobre pero mostraron mucho oro esos santos tan grandes que tiene nuestra iglesia entonces el reino de dios que es el reino de dios es dios reinando donde reina dios primero en el corazón de cristo luego en aquellos que acogen a cristo es algo que sucede fundamentalmente adentro de nosotros dice cristo limpiadlo de dentro y lo tendréis todo limpio lo tendréis todo puro entonces yo me asusto y me entristezco cuando empiezo a ver en la iglesia que la iglesia se vuelve una iglesia de expertos y va uno a ver los expertos con unos vicios con una lejanía con una distancia de la fe quedamos en manos de los expertos porque la versión puramente humanista del reino de dios por supuesto que no es reino de dios es reino del hombre no es que es versión humanista la versión humanista del reino de dios traduce el reino de dios en valores los valores en proyectos los proyectos en trabajo de expertos presupuestos recursos políticas astucia esa ha sido la historia de las obras en la iglesia católica eso ha pasado con los colegios eso ha pasado con las universidades eso ha pasado con los hospitales no sé yo voy a cerrar mis ojos para no ver en este momento si alguna de ustedes está en la siguiente condición algunas veces llegan a los monasterios de clausura religiosas que han estado en otras comunidades comunidades de vida activa pero han sentido el llamado a ser contemplativas y yo hablaba una vez con una de estas hermanas ella había sido enfermera en una institución católica y ella me decía cada vez me sentía más vacía no digo que eso suceda en todas partes yo digo lo que yo vi en ese caso cada vez me sentía más vacía ¿por qué? porque cada vez más el hospital fundado por las hermanitas puntos suspensivos cada vez más el hospital está en manos ¿de qué? de expertos y expertos y expertos y resulta que todos esos expertos son los que garantizan que el hospital produzca plata son los que garantizan que tenga la tecnología son los que garantizan pero las personas que están ahí cada vez con el corazón más duro más cerrado más ajeno a Dios varios de ellos completamente indiferentes a la fe entonces ¿qué estamos haciendo? esa es la versión humanista del reino de Dios la versión bíblica del reino de Dios es muy distinta ¿cómo es? es Cristo los que están en comunión con Cristo ¿eso se refleja hacia afuera? claro destella 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 de modo muy hermoso en la vida monástica destella también en obras apostólicas un santo muy de mis afectos en estos últimos meses es el querido Juan Bosco que cosa tan bella los orígenes de los salesianos allá en Italia es que realmente lo que había en Italia es lo que está pasando en muchos lugares ahora de nuestra América nuestras Américas dicen los norteamericanos las Américas lo que sucedía en Turín era un fenómeno de pandillas pandillas juveniles eso era lo que pasaba fenómeno de pandillas delincuencia vandalismo eso está pasando aquí me dicen eso está pasando en muchas partes y la respuesta a ese vandalismo juvenil por Juan Bosco una obra preciosa grandísima vidas transformadas de un modo asombroso no todo es perfecto entre los salesianos claro que no ni siquiera en tiempos de Don Bosco todo era perfecto pero quien va a negar que ese es como como un amanecer del reino de Dios como un destello uno ve esto es el evangelio el reino de Dios cuando destella como que nos permite decir así es así es así es el evangelio así es hay unas hermanitas he conocido ya dos comunidades en mi país una comunidades de mujeres de religiosas y otra comunidad tiene rama femenina y masculina trabajan en lugares tan difíciles de Bogotá lugares de microtráfico de droga lugares de prostitución y estas religiosas sacando mujeres del mundo de la prostitución y lo han logrado varias veces unas santas religiosas yo las admiro tanto quien va a negar que ese es el evangelio que manera tan bonita de sacarlas de esa vida y llevarlas a los pies del señor con todo un proceso de conversión con todo un proceso de oración una cosa muy hermosa eso es un destello del evangelio entonces el reino de Dios no se ve del todo pero si destella cada vez que el evangelio triunfa en ti ahí brilla el reino de Dios cada vez que en lugar de que te gane el demonio o te gane el mundo o te gane la carne te gana Cristo cada vez que Cristo tiene triunfo en ti brilla el reino de Dios esa es la oración de Cristo que venga tu reino que también se puede traducir ven a reinar Padre nuestro del cielo manifiesta la gloria de tu nombre santificado sea tu nombre ven a reinar ven a reinar eso está en el corazón de Cristo me parece tan hermoso pensar que el único lugar donde reinaba Dios en plenitud era en el corazón de él y bueno claro como siempre estuvo en esa comunión profunda con María en el corazón inmaculado de María claro pero bueno reinaba Dios en esos corazones y desde ese corazón de Cristo donde Dios reinaba surge la oración venga tu reino ven a reinar que hermosura que hermosura tomar esa oración de Cristo y hacerla nuestra ven a reinar Señor primer lugar en mi en nuestra comunidad ven a reinar Señor necesitamos que reines aquí que quien nos vea que quien nos conozca sienta porque eso se siente Dios está reinando aquí las hermanas de la visitación ni sé si hay visitandinas aquí en en República Dominicana las hermanas de la visitación tienen la costumbre de poner una frase ellas son muy del corazón de Jesús entonces ponen esta frase por ahí en las puertas sobre todo las que dan hacia afuera esta casa es mía ese es el ideal de la visitación que la casa entera sea como un recinto del corazón de Jesús y que ahí reine el Señor ese es el propósito entonces la versión humanista del reino de Dios lo puede engañar a uno lo puede engañar pero la versión real evangélica bíblica es infinitamente más hermosa y por supuesto es la que hemos de buscar y pedir gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos